Las notrias son mamíferos acuáticos que pertenecen a la familia de los mustélidos. Conocidas por su naturaleza juguetona y su agilidad en el agua, las notrias son animales sociales que suelen vivir en grupos. Se encuentran en diversos hábitats, desde ríos y lagos hasta costas marinas, y son reconocidas por su pelaje suave y sus habilidades para bucear. Además de ser adorables y carismáticas, las notrias también simbolizan la curiosidad, la inteligencia y la conexión con el entorno acuático. Soñar con nutrias puede tener una variedad de significados, reflejando aspectos de tu vida emocional, social y espiritual. En este video te diré 6 posibles interpretaciones de soñar con nutrias. 1. Juegos y diversión. Este sueño puede simbolizar un deseo de jugar y disfrutar de la vida. Las nutrias, conocidas por su naturaleza juguetona, pueden representar la necesidad de encontrar alegría y ligereza en tu día a día. 2. Conexión social. Soñar con nutrias puede reflejar la importancia de las relaciones sociales en tu vida. Puede ser un indicativo de que valoras la compañía de amigos y familiares y que buscas fortalecer esos lazos. 3. Adaptabilidad y flexibilidad. Las nutrias son animales que se adaptan bien a su entorno. Soñar con ellas puede simbolizar tu capacidad para adaptarte a cambios y enfrentar desafíos con facilidad. 4. Exploración de emociones. Este tipo de sueño puede representar una exploración de tus emociones más profundas. Las nutrias, al ser animales acuáticos, pueden simbolizar la conexión con tu mundo emocional y la necesidad de sumergirte en tus sentimientos. 5. Cuidado y protección. Las nutrias son protectoras de su grupo familiar. Soñar con nutrias puede indicar un deseo de cuidar a tus seres queridos o de buscar protección y apoyo en tus relaciones. 6. Libertad y espontaneidad. Este sueño puede simbolizar un anhelo de libertad y espontaneidad. Las nutrias, al moverse ágilmente en el agua, pueden reflejar la necesidad de liberarte de restricciones y disfrutar de la vida sin preocupaciones. Si te gustó el video no olvides suscribirte.